Bien, muchísimas gracias compañeros en los estudios de Canal 13 Hondurred, ubicados en el distrito policial del barrio El Edén, donde este día elementos de la Policía Nacional se han parado, abrazos caídos en este sector. Vamos a escuchar al oficial Aguilar. De que nuestros superiores nos escuchen, pues, cuál es nuestro malestar y que nos respeten ese derecho, lo que es a la familia, a la visita a nuestra familia. ¿Qué les dicen a circular? ¿Cuál va a ser la nueva medida? ¿Cada cuánto van a salir? A cada, mire, nos están hablando de ocho días, de diez días, cinco días, pero recuerda que de los cinco días uno que viaja y otro que viene. Entonces, los que gozan son tres. O sea que está bien tres, casi tres fines de semana aquí y solo un fin de semana están tirando a sus casas. Son tres grupos, tres grupos. A cada día, imagínense, estamos... ¿Cuánto sale? Ustedes, hágatela. Ahorita el paro es a nivel de toda la capital. Pues, así es, efectivamente. ¿Alrededor de cuántos oficiales están aquí en este paro de brazos caídos? Todo lo que es la UMEP 1. Y algunos compañeros que vinieron de la UMEP 4. ¿En infraestructura de las postas cómo están? Malas. ¿Están muy malas? Malas. ¿Detalladamente? Hay necesidades de lo que es el aspecto. Recuerda que hay un encierro y lo que son camas malas, colchones en pésimo estado, que ya tienen tres, cuatro años de servicio. Malo. ¿También la comida? Es muy poco los que le dan. Referente a la alimentación, le agradecemos. Le agradecemos la buena intención del señor ministro de Seguridad y del señor director, a nuestros superiores. Pero la comida no es mala. El proceso que se lleva es el malo y a la hora de llegada. ¿Dicen que no tiene ni sabor los frijolitos que le dan? El problema es el proceso, por eso le digo. Una buena cocinera, a un buen cocinero le va a hacer buena comida. ¿Pero también los tienen con buenos uniformes, aunque dicen que les han descalfado el precio de los botines que andan? Los uniformes están muy lindos. Un uniforme precioso. La verdad es que tenía mucho tiempo de que no. Desde que usamos al gris, en la camisa gris del diario, ahorita nos sentimos muy cómodos. La bota, pues, me reservo porque sí es de mala calidad. ¿Es de mala calidad? ¿Y les han descalfado los precios? ¿Me escuchaba? No, no. ¿Es gratis todo ese uniforme que les han dado? Gracias a Dios. Sí, es presupuesto de la Secretaría. Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí. Miren, están recaudando también una firma de todos los alimentos de la policía que se encuentran aquí. ¿Para qué están estas firmas, amigos? Es una firma que está pidiendo el jefe de la UMEU-1 para ver los beneficios que tenemos aquí en la policía, ¿me entiendes? Implementarlos. ¿Cuáles son las mayores incomodidades que tienen ustedes como Policía Nacional? Bueno, por las salidas, una, ¿me entiendes? Es lo único que estamos aquí, ¿me entiendes? Estamos en reunión por eso, por el tipo de salidas, pues, que estamos trabajando bien las dos salidas, pero los quieren implementar tres salidas y es lo que estamos nosotros. ¿No le va a quedar tiempo para estar mucho con sus familia? Es correcto. ¿Y con los sueldos? No, por el momento, con los sueldos estamos bien, ¿verdad? Pero, por las salidas, sí, es la inconveniencia que tenemos ahorita. ¿Les pagan a tiempo siempre? Es correcto. Yo pago si no falla. Entonces, este día, aquí en todas estas zonas aledañas a Belén, a Ledén, el bosque, todos estos lugares van a estar sin policía, ¿o cómo van? No, sí, 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 hay policía. El otro grupo está trabajando normal. O sea que las personas no se tienen que preocupar, que van a estar trabajando normalmente, solo con la reunión. Que no se preocupe el ciudadano porque la policía siempre está trabajando, ¿me entiendes? Ok. ¿Y usted, caballero, cuáles son sus incomodidades? No, nosotros estamos opuestos a eso, ¿verdad? Que no queremos que los pongan entre grupos, ¿verdad? Porque los perjudican en bastantes situaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo es la forma en la que han trabajado siempre? Que nosotros salimos un día, un día, un día por medio, ¿verdad? Entonces, en ese día por medio que los dan, nosotros aprovechamos a lavar nuestra ropita. Así a los, pues, entonces, y si los dan, que cada 10 días vamos a salir, entonces nosotros vamos a salir con todo, con lo mismo, con la fatiga sucia y todo, pues. Y la familia, ¿no? Y la familia no la vamos a ver muy, ¿usted sabe? Entonces, está complicada la situación. Los están poniendo difícil, pues, el trabajo a nosotros. ¿Qué es su nombre? Carlos Almendare. Carlos Almendare, bien, 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 estas reacciones de las personas aquí, de los oficiales de Policía Nacional, de la posta policial del barrio Ledén. Compañeros, con esta información, yo retorno a los estudios centrales de Honduras Noticias.